Los penales. Estar frente a la portería a 11 pasos de distancia no es tan sencillo y puede ser abrumador, ya que incluso mediante esta vía se han definido partidos, campeonatos y hasta descensos. Yo soy Buzzer Salseo Futbolero y hoy en Caliente.mx te damos esta lista de los 10 cobradores de penales más letales y efectivos en la Liga MX. Parte 1. Luces, micrófonos, que comience el salseo. Lo mejor de poder disfrutar de este top es que Caliente.mx tiene un giveaway para ti, es una gift card de Innova de 3 mil pesos. Para participar es muy sencillo, obviamente necesitas estar suscrito a este canal, comenta en este video a tu cobrador favorito seguido de tu usuario de Instagram. Y con eso estarás participando, muy atento y suscríbete. Número 10. Alfredo Moreno, el famoso Chango, un delantero que jugó para clubes como Necaxa, San Luis, América, Atlas, Tijuana, Puebla y Veracruz. En todos y cada uno de esos equipos demostró su calidad. Fueron más de 160 goles anotados en la Primera División de México, y eso sin contar los que anotó con Celaya en la Liga de Ascenso. Este hombre tuvo su mejor momento jugando para San Luis, pues para los 3 años que estuvo en la institución, vaya que tuvo una gran efectividad anotando goles. Mucho de esto se debe a que en cuanto a la efectividad de sus penales, el Chango logró conseguir un 78%, pues de 28 que llegó a cobrar, solo falló 7 de ellos, anotando los 21 restantes. Dejándolo como el décimo jugador de esta lista, más letales a la hora de cobrar penales. Chaco Jiménez Para el siguiente puesto tenemos a uno de los últimos ídolos de la Máquina Celeste, teniendo un disparo de media distancia muy potente que ponía a temblar a cualquier arquero que estuviera enfrente de él. Chaco jugó para equipos como Veracruz, América, Pachuca y Cruz Azul, siendo con los Tuzos y el Azul donde marcó la mayoría de sus goles, teniendo un total de 146 anotados en México. De 25 penas máximas que llegó a cobrar, el Chaco, 20 fueron de Gould, mientras que las otras 5 fueron erradas o atajadas. Hubo una vez en cuartos de final del clausura 2011, donde después de fallar un penal, dijo que no volvería a tirar. Silba Tazo de Ortega, Muñoz contra Jiménez, llega Chaco, el impacto notable, sobresaliente. Esta anécdota nos deja claro que hasta los killers de los 11 pasos llegan a sentir algo de desconfianza cuando no logran anotar. Tanto así que no lo vimos cobrar uno de los 4 penales de parte de Cruz Azul en la final contra América en 2013. A final de cuentas, Chaco tuvo una de las mejores efectividades en nuestra liga, pues con un 80% de efectividad, se ganó un lugar en este top. Número 8, Luis Gabriel Rey, un hombre que prácticamente hizo su carrera en nuestro fútbol, pues de sus casi 20 años, 17 los jugó en tierras aztecas. La lista de equipos en donde militó, vaya que es larga, pero algunos años los pasó en la liga de ascenso. Este colombiano es de los hombres más confiables a la hora de elegir a un tirador de penales. De hecho, hay un suceso en un partido amistoso entre América y Morelia, donde se marcó un penal a favor de Monarcas, por una supuesta mano de un defensor águila. Todos se le echaron encima al árbitro, pero fue una muestra de fair play de Luis Gabriel, la que aclararía las cosas, pues dijo al árbitro que el balón había pegado en la espalda del defensor. Esto, quién sabe si hubiera pasado ya en un partido oficial, donde muy seguramente el artillero cafetalero, hubiera tomado el balón sin importarle nada. Luis Gabriel Rey en colombiano toma distancia, aquí viene concentrado, le pegó, ¡goooool! Rey tuvo un 80% de efectividad con 20 penales cobrados en su carrera, y habiendo anotado 16 de ellos. Este octavo puesto, de hecho, es disputado por los siguientes dos jugadores. Número 7. Osvaldo Martínez. Osvaldito para los compas, un 10 reconocido por su gran calidad para disparar de media y corta distancia. Llegó primero a Monterrey, para después pasar por Atlante. Eso lo llevó a la América, Santos, Atlas y Puebla. Osvaldito, anda pelota, atención, ¡larga distancia, golazo! ¡Gol! Su relación con el gol es grande, y ha dado muchas alegrías en todos lados. A la hora de marcar desde los 11 pasos, es de los hombres más confiables que hay en nuestro fútbol. Su manera de cobrar, tomando algo de vuelo, para después sacar un riflazo con el empeine y romper la red. Ha tenido una efectividad del 80% en los penales que ha tirado. Un abrazo al Temo, que estará viendo ese partido bien osvaldito. ¡Gol! 16 de 20, son los que ha marcado en la Liga MX, aunque no siempre ha obtenido la gloria. En el Mundial de Clubes, uno de los penales que más le dolieron a Osvaldito, se enfrentaron al Atlético Nacional por el tercer lugar. Tras empatar a dos goles, se fueron a penales, y el primero en tirar fue él, quien mandó su disparo potente al travesaño. Como dije, esto no repercute en su efectividad en Liga, pero es a palabras del paraguayo, el penal que más le ha dolido fallar en su vida. Número 6, Walter Gaitán. El argentino que fuese idolatrado en la Sultana del Norte, al haber jugado con los Tigres, media punta que portaba el 10 con gran calidad técnica, y que recaía en él toda la responsabilidad del ataque felino. También jugó para Necaxe Veracruz, aunque su estancia en esos dos clubes fue corta. Si algo hacía bien este jugador, era cobrar penales, pues con su técnica, era una garantía de gol segura para cualquier equipo. De 18 penales que llegó a cobrar, solo falló 3, dejando su marca en 15 anotados, con una efectividad del 83%. Walter sin duda, dejó un verdadero legado para la afición felina, quienes a día de hoy lo recuerdan con cariño, y deben estar orgullosos de que la gran mayoría de penales anotados, fue con la playera de Tigres. ¿Quiénes crees que sean los que siguen en la lista? Déjanos aquí abajito tu opinión, recuerda suscribirte a este canal caliente.mx, activa la campanita para que estés al tiro para la segunda parte. Yo soy Buzzer, y nos vemos en el próximo video, donde habrá más acción, más diversión.